hola perrunis hoy les traigo la solución de cómo invitar a tus amigos para jugar el modo gropar 2 multiplayer el cual siempre queremos jugar con nuestros amigos y nos saca de la parte voy a mostrar en el vídeo paso a paso que tienes que hacer y si te sirve no te olvides de suscribirte dejamos like y compartir nos vemos la próxima bueno lo que tienes que hacer es unirte ahora al grupo que te va a invitar no barack obama se va a unir a este grupo te invite si perfecto vos estás conmigo ahora no estamos en un grupo de juego ahora desplega el auricular el canal de auricular viste dale click vas a ver que dice canales de juego grupo 2 de 32 bueno le das click vas a ver los dos nombres nuestros entonces por ejemplo yo ahora voy a clic derecho sobre tu nombre y te pongo a ascender ahora sos el líder de este grupo vos vas a hacer lo mismo sobre mi nombre si fíjate a ver si puedo hacerlo bueno esto lo tenemos que hacer mientras ponemos iniciar partida en ese transcurso de tiempo te pasó el líder bombe lo devolvés y esperamos que inicie la partida porque va dependiendo de la cantidad de gente que haya en el grupo como somos dos nada más va a ir y vuelta hasta que vuelva al líder número uno que soy yo si hubiese más gente va bajando 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 hasta que vuelva a mí obviamente cuanto más gente hay que hacerlo más rápido porque la partida arranca enseguida claro entonces yo pongo iniciar voy al parlantito a los auriculares grupo ascender a barack obama vos hace lo mismo me lo volviste y ahora esperamos ahora esperamos que dice la partida es el mismo bus que había antes pero nada más que hacerlo en un canal privado es el canal del juego listo ahora hay que esperar que empiece la partida y listo todas las personas que estén en este grupo aquí y le pasen el líder va a poder entrar ahora el que no le pasen el líder porque se acabó el tiempo esa persona lo expulsa ves entramos partida a la mierda y hace mucho que te dedicaba a esto de los bus es sí bastante 2010 más o menos llevo sí 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 obviamente siempre tenés también amigos en la comunidad que te mandan como la solución para que lo publica a veces que hay gente que es así como pueden ver de esta manera estamos con el grupo estamos mi amigo jugando en el multiplayer en este modo gratis durante este fin de semana así que nada es simplemente una pequeña solución a este bus que tiene warzone 2.0 del multiplayer así que no se olviden de dejar un like suscribirse y compartir el vídeo nos vemos la próxima la próxima